Breves informativas a la hora De nuevo a la carga, estudiantes del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOB se tomaron el Boulevard Centroamérica quemando llantas y fueron desalojados a punta de gas lacrimógeno. 4 organizaciones de derechos humanos comparan estadísticas para verificar la cifra de feminicidios en Honduras. Pero existen múltiples otros casos de violencia que la idea es visibilizarlos y además comparar o verificar si efectivamente el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres concuerda con datos oficiales del Estado. Productores de aguacates de la comunidad del Plachón, La Paz, piden más apoyo para aumentar la producción. Así nos detalla Lenín Acosta Maldonado. Yo quiero pedirle al señor presidente que él nos ha prometido que hay fondos para cultivar el aguacate de gas. Allá en el playón del departamento de La Paz tenemos una caja rural. Ha ido el banco Fosove, pero solo fueron allí. La caja es nueva y no tiene fondos. Entonces ya ese es un motivo para que nosotros no seamos sujetos de crédito. De allí fue la cooperativa Chorotega lo mismo. Entonces tuvimos una reunión con el ministro Mauricio Guevara ahí en dicta y él públicamente allí nos dijo que había fondos, pero solo queda en plática. Nosotros queremos que los ayuden. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se pronunció respecto a la caravana de migrantes y el hecho que los retornados no tengan posibilidades de empleo en el país. Nosotros hemos examinado todo el fenómeno del ciclo masivo de refugiados, de migrantes, hemos estado con ellos, hemos recorrido los países, las fronteras, hemos visto las autoridades, hemos estado con organizaciones internacionales y hemos podido caracterizar y ver cuáles son las causas verdaderamente de esta situación. Hemos verificado que las causas son estructurales, que no basta únicamente atenderlos, que si bien hay que protegerlos, hay que crear mejores condiciones. 8 mil niños han sido deportados en el 2018 de México y Estados Unidos, superando la cifra del 2014, donde se decretó una emergencia nacional. Si hubo un porcentaje de las personas que participan en la caravana son niños y niñas, esto no es nuevo, es decir, es un fenómeno que viene dándose desde hace ya más de una década. Los niños y las niñas han estado migrando en diferentes modalidades. El 2014 fue un año pico y ahora la modalidad es también en la caravana. Hay que decir que la migración también en pequeños grupos continúa, también continúan los retornos, las deportaciones. Solo en lo que va de este año, más de 9 mil niños han sido deportados desde México y Estados Unidos. ¡Gracias!